Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Estación Mapocho. Hoy visitaremos virtualmente la muestra de fotografía patrimonial Santiago Antigua. La colección de imágenes de Brutmann Restauradores, que veremos a continuación, está situada en el principal punto de encuentro ciudadano que posee la estación Mapocho, su hall Emilio Ejequier, denominado así en honor al arquitecto que construyó este monumento histórico. En este recorrido virtual haremos un viaje al pasado, a inicios del siglo XX, para admirar diferentes lugares y edificios de Santiago, contemplando una capital mucho menos poblada. Una época de profundos cambios urbanos, tecnológicos y también sociales, cuya repercusión más importante fue configurar la ciudad en la que habitamos hoy. Nacimos hace 10 años ya, el año 2010 empezamos, y tenemos un estudio patrimonial donde difundimos e investigamos sobre todo cualquier tema patrimonial. Junto con eso pensamos también que necesitábamos tener un archivo fotográfico propio y así también hace aproximadamente unos, un poco menos de los 10 años que estamos con la empresa, surge el archivo patrimonial Brutmann, donde recolectamos, compramos, nos donan, etcétera, imágenes en varios formatos, en varios tamaños, en varias formas de, en el fondo, fotos de cartón, de papel, cualquiera. Y bueno, hemos formado un archivo de más de 10.000 fotografías, otras 25.000 archivos digitales, pero tenemos más de 10.000 archivos en papel, que muchos de los que van a ver hoy día van a verlos en la exposición también porque son parte de nuestro archivo. Bueno, en esta exposición van a poder ver vistas de Santiago, de nuestra ciudad. Son fotos de principios del siglo pasado, hasta más o menos mediados del siglo pasado. Tratamos de no poner fotos tan antiguas para que la gente pudiera reconocer ciertos lugares que todavía, la mayoría, aunque tengan muchas cosas distintas, podemos volver a entender que es un lugar cotidiano para cada uno de nosotros. Hay una foto muy bonita también, por ejemplo, del Museo de Bellas Artes, nevado, en una nevación que hubo en Chile, y es una foto que si uno ve a primera vista, es una foto europea seguramente, pero si uno se fija con más detalle, uno se da cuenta inmediatamente que es el museo que vamos todos los días y que está ahí, que ha sido parte de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces eso es lo interesante. Queremos también que la gente tenga identidad, que nos demos cuenta que tenemos un patrimonio, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que quererlo, y que es muy importante tener pasado. Bueno, cada fotografía nuestra entra en un proceso de digitalización y de catalogación, por eso es muy importante para nosotros investigar cada imagen. Tenemos fichas Excel preparadas con cada fotografía, tenemos el archivo totalmente digitalizado y catalogado, y dentro de eso es muy importante también conocer las fechas. Como ya tenemos experiencia en temas de investigación y en fotografía antigua, nosotros ya podemos, de repente, establecer ciertos periodos de tiempo que tiene, no sé, la fotografía. No sé, por ejemplo, esta fotografía del Cerro Santa Lucía, nosotros sabemos que es de 1905, porque Henry Villeneuve, que fue el arquitecto que hizo, la terminó en 1904, esta portada, y este ángel se cayó para el terremoto en 1906, entonces el rango de tiempo es muy corto. O sea, fue en el año 4 o el año 5 que se tomó esta foto, porque el año 6 ya no existía ese ángel que estaba coronando el templo del Cerro Santa Lucía. Hay mucha gente que va a ver la exposición y se va a acordar de Santiago en la época que lo conoció él. Hay mucha gente que de repente no va allá al centro, hay gente mayor, y cuando lo lleven a ver la fotografía se va a acordar que ella, no sé, pues tomó el tren en la estación Mapocho y se acordaba que tenía esta reja, no sé, se acordaba de la fuente alemana cuando todavía no tenía, no sé, el pavimento al lado, se acordaba de estas casas que están en la Alameda. Entonces eso es muy importante para nosotros, que la gente evoque sus propios recuerdos y de esa forma tratar de despertar el amor por el patrimonio para que la gente también lo cuide y lo entienda y lo valore.